Bueno, pues esto es un poco el kit de deslimitación que le he instalado a la rieja UbayBike Adventure. Aquí como podéis ver, este es el sistema de escape original de la moto. Que consistía, bueno, pues en lo que es el codo de escape que iría por aquí. Tiene aquí como una especie de catalizador que es lo que frena, digamos, la velocidad de los gases. Dificulta la salida, pero al mismo tiempo le permite cumplir con la normativa Euro 4. Hace esta especie de curva así en S, sale por aquí y aquí estaría acoplado el silencioso, digamos. Luego aquí está la válvula ICE, que se llama, que es el Air Induction System, que lo que hace es que por esta tobera de aquí coge el aire de la caja de filtro, que es esta de aquí. Esto estaría situado en el otro lado. El aire lo aspira por aquí. Esta válvula se encarga de que el aire vaya en una sola dirección. Va por aquí y va a juntarse con los gases de escape. Para, digamos, limpiar la mezcla y que el resultado, aunque sea un poco artificial, de unos valores de consumo, pues menores. Porque se mezcla, digamos, la mezcla, valga la redundancia, del motor que sale, los gases de escape, con los gases o aire limpio que viene de aquí, de la caja de filtro. Entonces, todo esto se ha desmontado, digamos que es el sistema de escape original, ya os digo. Esto lo ponemos por aquí. Y lo que se ha instalado es un codo de escape de salida directa, que es este de aquí. Un codo de escape que no tiene ningún tipo de limitación ni de filtro. Va directamente del cilindro al escape, junto con un chicle de altas de mayor diámetro. Pero, lógicamente, si facilitamos la salida de los gases, también tenemos que facilitarle la entrada. Este sería el chicle de altas original, que marca aquí un 46. Serán, a ver que lo vea bien, 46 milésimas de milímetro, me imagino. Y le han puesto un chicle de altas mayor, no sé de qué diámetro, porque esto me lo instalaron. Y luego, esta especie de carcasa de plástico, esto va aquí, en el extremo de lo que es la toma de aire de la caja de filtro, que iría acoplado aquí a la caja de filtro. Pues todo eso se ha eliminado, todo el sistema, digamos, de retención de gases para cumplir la Euro 4. Y se ha instalado, como os digo, un codo de escape de salida directa del cilindro al silencioso. Eso sí, manteniendo el silencioso de origen. Lo que me da a pensar que posiblemente instalándole un tubarro o un tubo todavía más abierto, se incrementara más la potencia. Así como en vez de un chicle de altas, pues un carburador un poco mayor. Todavía se incrementaría más la potencia. Pero digamos que este es el estadio 1 de potenciación de la moto, ofrecido por la propia marca, en el que se incrementa notablemente el rendimiento sin comprometer la fiabilidad. De eso se trata. Y eso es lo que le he hecho. Y bueno, en cuanto a comportamiento, aunque todavía no lo he probado mucho, la diferencia es impresionante. O sea, se nota la moto con mucho más empuje, mucha más fuerza, mucho más par motor, se revoluciona más, corre más, tiene más nervio. En fin, no sé en cuánto se habrá incrementado la potencia, pero fijaros, con solo facilitarle la salida de los gases un poco más o bastante más del taponamiento este que tiene aquí, a un codo directo y un chicle con un poco mayor de diámetro, un chicle de altas, un poco mayor de diámetro en el carburador, la ganancia ha sido impresionante. Y lo bueno es que no se compromete la fiabilidad, porque el motor es totalmente de serie, además es ofrecido por la marca, ya os digo. El único problema, por decirlo así, que tiene esta pequeña modificación, es que lógicamente ya deja de cumplir la normativa Euro 4, tremendamente restrictiva, porque ya os digo que la diferencia es abismal de tener el sistema este Euro 4 a tener un codo directo, y que, bueno, posiblemente gaste algo más y contamine algo más. Lógicamente todo no se puede tener. Pero bueno, por lo menos ahora el motor, aun siendo, como os digo, totalmente de serie, sin ninguna otra modificación, ya respira como debería respirar, ¿no? Con un codo directo y con un chicle de altas un poquito mayor, lo que estamos haciéndole en el fondo es que los gases escapen con más facilidad y al mismo tiempo, para compensar esa mayor facilidad de salida de gases, pues entre un poquito más de gasolina, con el surtidor, con el chicle, mejor dicho, de altas de mayor diámetro, ¿no? Le facilitamos el escape de gases, le facilitamos la entrada de gases, el motor respira mejor, da más potencia, así de claro. O sea, más sencillo que el mecanismo de un botijo, que en estos dos tiempos, pues, es muy fácil de hacer. Lo único ya os digo, que para pasar la ITV, pues habrá que montarle todo el tinglado este otra vez, pero bueno, que son dos tornillos aquí en el escape, otros dos aquí en el cilindro y el chicle de altas, que es desmontar la cuba del carburador y ponerle chicle, no tiene más misterio. Así que, bueno, pilotos, esta es la pequeña modificación, el kit de deslimitación de la Rieju by Bike Adventure. Gracias por ver el video.